Tras la visita la pasada semana a la Residencia de la Junta de Políticos Socialistas para anunciar el inicio de las obras del patio, el PP expresa su malestar porque desde el Gobierno andaluz y de Marchena se haga campaña electoral utilizando a colectivos vulnerables como son nuestros mayores. La líder popular Esther Álvarez afirmó que la RPT de este centro no se cumple ya que la plantilla no está al 100% y habló de la necesidad de poner en marcha talleres ocupacionales destinados a los usuarios. Los populares critican que a pocos meses de unas elecciones se anuncie el inicio de las obras del patio de la Residencia cuando en junio de 2017 se adelantó que esta remodelación iba a ser ya una realidad. Nos parece denigrante que una vez más el Partido Socialista se haga cargo de los trabajos que tenía que venir haciendo durante una legislatura entera el último día. Por otro lado, estamos contentos porque la gente se va a dar cuenta de que la gran diferencia entre nosotros y ellos es que nos lo llevamos peleando por los problemas de la Residencia de Ancianos y por los problemas que tienen los usuarios, no solamente los trabajadores, sino la situación que sufren los usuarios de la Residencia de Ancianos. Llevamos tres años luchando con esto y el Partido Socialista se presenta en campaña electoral para decir que van a arreglar el patio. Nosotros, otra cosa que también nos sorprende mucho es que en marzo del año pasado se llevó a pleno, además no fue por nosotros, fue por el grupo andalucista, se llevó una moción para el arreglo del patio de la Residencia de Ancianos de Marchena. La señora María Germán Romero Aguilar, alcaldesa de Marchena, dijo que ya iban tarde. Los partidos políticos de Marchena íbamos tarde y solicitábamos un arreglo del patio de la Residencia de Ancianos en marzo de 2017, cuando ya tenían la licencia de obra y además dijo esta señora que en julio de 2017 ya estaría la obra. Lo que nos parece denigrante también es que se les vuelva a dar igual en campaña electoral utilizar a un colectivo vulnerable. Siempre hacen lo mismo, utilizar a la mujer, utilizar a los niños, utilizar a los discapacitados e incluso llegar a utilizar enfermos y a personas mayores enfermas, grandes dependientes como es la Residencia de la Junta de Andalucía de Marchena. Desde el PP además se afirma que los políticos autonómicos socialistas que visitaron las instalaciones hace una semana no quisieron oír las demandas y problemas de los trabajadores y usuarios. La cosa va a más, la cosa va a más porque ellos tenían constancia de la visita de este señor un mes antes, un mes y medio aproximadamente, antes, después de haberlo llevado dos o tres veces el Partido Popular al Parlamento Andaluz, esta problemática, estos señores anuncian que van a venir y los trabajadores de la Residencia de Ancianos intentan a este señor contarle los problemas que hay en esa residencia cómo se sienten no solamente los trabajadores sino los usuarios de la Residencia de Ancianos y este señor les dice que no, ni les escucha ni quiere visitar las dependencias. Les pone como excusa además, les pone como excusa que no quiere invadir la intimidad del usuario cuando el día antes en Heliopoli, en la Residencia de Heliopoli, sí los visitó. Por lo tanto, este señor lo que no quería era escuchar los problemas para solucionarlos y este señor lo que quería era hacerse fotos y además utilizar a los trabajadores de la Residencia de Ancianos y a los abuelos de la Residencia de Ancianos para hacer otra vez política y de la política más cruel y más sanguinaria como nos tiene acostumbrado hacer el Partido Socialista. En relación a la afirmación del director general de Personas Mayores, Francisco José Martín, de que la RPT se cumplía, los populares recuerdan que la ratio efectivamente se cumple pero siempre y cuando la plantilla esté al 100%, cosa que no ocurre, al no cubrirse bajas y sustituciones en tiempo. Se trabaja bajo mínimo, se añade, por ejemplo, en el número de auxiliares. Es que estamos hablando de que cumple la ratio, no, mire usted, señor, cumple la ratio cuando está todo el personal 100% trabajando. Entonces, ustedes le están prohibiendo a estos señores que se puedan coger de asuntos propios, que se puedan coger de vacaciones, incluso a ustedes le están prohibiendo que se pongan malos, que también se pueden poner malos, porque tenemos en cuenta de que unos señores que están trabajando moviendo personas, en pesos completamente muertos. La mayoría de personas están con los brazos, con problemas de brazos, con problemas de tendinitis, con problemas de rotura. Y además que estamos hablando de unas personas que están muy necesitadas. ¿Que se cumple la RPT? Sí, se cumple la RPT cuando estamos 100%. Pero es que aquí hay que rotar, hay que rotar, incluso por la noche. No existe el tema de la auxiliar sanitario. No hay esa figura. Es que hay una persona, una auxiliar sanitario por turno. Entonces, y además estos señores ya tienen una sentencia ganada donde el juez señala que son dos tareas distintas entre el antiguo celador, que es la auxiliar sanitario, y el auxiliar de enfermería. Entonces, el mismo juez le dice que son dos tareas distintas y que uno no puede entrar en el trabajo del otro. Pero es que si no hacen eso, estamos hablando de que hay abuelos que hasta las 12 de la mañana están en cama, hasta que estos señores pueden empezar a trabajar. El PP afirma que su grupo seguirá trabajando porque se incremente la RPT, se cubren las necesidades de los usuarios, de las instalaciones del edificio y porque se puedan poner en marcha talleres ocupacionales. El Partido Popular lleva tres años peleando en el Parlamento Andaluz por la situación que estamos luchando tantísimo por la situación tan precaria que tienen, no solamente como estamos diciendo los trabajadores, sino también la situación tan precaria que están teniendo los usuarios. Porque ya Alicia Martínez, una primera vez que vino aquí, que estuvimos visitando, no pudimos visitar además la residencia porque nos negaron la visita a la residencia, ya se habló de la necesidad de unos talleres ocupacionales. Estamos hablando de unas personas que las levantan por la mañana, las visten, las arreglan, las sientan en un pasillo y a ver qué pasa el día hasta que lleguen las 10 o las 11 de la noche que los vuelven a acostar. Es que eso es inhumano. Y es que la Junta de Andalucía nos recuerda que de estos señores, la Junta de Andalucía se queda con el 75% de la paga de estos señores. Estos señores sí están pagando un cuidado y sí están pagando una necesidad y unas atenciones que se les tienen que dar, mínimas, por lo menos mínimas. Estos señores tienen una vejez y la vejez tiene que estar igual de tratada que las otras etapas de la vida. Y la vejez tiene que tener… En la vejez tenemos que tener unos talleres ocupacionales. La vejez no es para esperar que llegue el día de morirnos, o no debe ser. Y menos una residencia a la que el usuario está pagando el 75% de su paga. Eso es lo que no podemos resistir. Eso es lo que no podemos aguantar desde el Grupo Popular. Y vamos a seguir trabajando por ello. Y nuestros compañeros por levantario van a seguir trabajando por ello. Lo que no vamos a permitir es que nos dejemos la pila en todo esto y luego lleguen estos señores en campaña electoral para decir vamos a arreglar el patio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!